15 años aquí viviendo pero en el año cuando yo vine a vivir por aquí no había ni un puente o sea nosotros sabemos cruzar o sea por el por este río solamente así cruzando o sea haciendo una caminata así y pero siempre cuando a veces muy de repente se inundaba el río nos tocaba cruzar aquí en unas unas quillas o tal vez unas boyas así haciendo como tipo tipo canoí así estamos aquí en el puente que se dice puente quebrado porque así todo siempre cuando arreglada siempre se dañaba se caía cuando a veces en el aguacero este bien no valía como caminar hasta lo que lo dicen a veces querían sacar cafecito cacao y no podían sacar como gente de aquí socio les agradecemos porque como autoridad están apoyando bastante o sea que toda la gente estamos orgullosos y felicidad porque siempre hemos encontrado una prefecta que trabajadora y luchadora pues les agradecemos bastante a ella hoy estamos caminando por encima del primero de los tres puentes que les ofrecimos y que con la bendición de dios lo vamos a lograr agradecer infinitamente una vez más a la ingeniera magalia rellana por ese esfuerzo por esa entrega ella dijo lo vamos a hacer y apenas llegamos me dijo lucas tenemos que cumplir con este compromiso que hicimos como andaripanga y 12 de febrero creo que la señora perfecta nos ha ayudado tantos con estos puentecitos que hemos estado sufriendo entonces ya ahora estamos agradecidos más mejor vida es bueno por haber colaborado este bien en este caso de que nosotros como comunidad mandaripanga hemos esperado 20 años luchando en las buenas en las malas ahora en la actualidad no ha sido ni 20 años ni un año pero hoy estamos viendo esta obra entonces estamos bien agradecidos estamos contentos de lo que nunca se ha visto pero hoy se lo estamos viendo con estas autoridades actuales que nos han dado la mano hacia la comunidad mandaripanga y agradezco a las autoridades que me han estado dando este ese apoyo para nosotros para toda la comunidad sería para mucho gusto le agradecer al señora perfecta magalia orellana que están haciéndolo bien que están dando una un puento bueno para que ya no se siga dañando y que pase ahí bien así yo muy contenta compañeros la sonrisa de ustedes me llena de energía la sonrisa de ustedes me motiva a seguir trabajando muchas gracias por ser como son muchas gracias por ese cariño que nos dan y que dios nos ayude a que pese a las dificultades sigamos trabajando en beneficio y desarrollo con más obras para nuestra hermosa provincia hermosa provincia de orellana la ingeniera magalia orellana ha sido de palabra no nos ha mentido no nos ha engañado lo que ella llegó en la comunidad a ofrecerlo ese es el estado cumpliendo entonces pues le felicito a ella y así que nos siga apoyando más a nuestra comunidad y a los demás de las comunidades hacemos de manera oficial la inauguración y la entrega a la comunidad de este puente que va a conectar realmente pueblos y que van a ir en beneficio de estas comunidades y de toda la parroquia de dayuma felicidades te juan a clima o o y o o o o